Para el sol de la iglesia, 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 para el sol de la iglesia ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Amén 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 Y yo me escucho así, que no es el mundo Que no es poder, que no es poder Y yo me escucho así, que no es poder Por qué, que no es poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aleluya! 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 Espíritu sea tu nombre, hermanos, voy a quitar la vida contigo en esta noche en confección y en declaración del alma del Señor. Diga contigo, Señor, Eterno Dios Padre, Señor Jesucristo, Amado Espíritu Santo, sólo tú eres Dios, que nos tienes en la tierra, los condenados para adorarte, para desconocer que sólo tú eres Cristo de toda la vista, de toda la nación. He venido a adorarte y a decir tu palabra, que tu palabra es grande en el corazón. Yo declaro, don Pablo, de este lugar, intermedio, intermedio, declaro mi gloria, declaro triunfo, declaro mi gloria, Señor, recibe la gloria, la honra, la honra, la honra, y este mejor aplauso para ti. ¡Aplausos! 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 No hay palabra de voz que decida, que Dios te bendiga. No hay que ir para yo, que es la bendición del Señor. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza. Amén. Quiero compartir con ustedes uno de los Evangelios. Y hoy el Señor, quiero que abran su Biblia en el libro de Lucas. Capítulo 11, versículo 24. Y hoy es Dios. Siempre es bueno que, si es un hijo de la hija de Dios que quiere intervir, que quiere influirse en la humanidad, siempre es bueno que usted tenga a mano para notar siempre, ¿sí? Y hoy, quizás, un lado de la quisiera, ¿no? Porque es bueno que usted todo lo que se predica en este lugar, usted mismo, usted misma, un pueblo que se predica la verdad. Amén. Amén. Hoy, hoy, por hoy, se ha dedicado el consejo de la intrusión, de poder a que suena a recibir la palabra. Amén. 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 que muchas veces afectan, destruyen, afectan cosas de la vida del hombre y de la mujer y que muchas veces le llaman común, normal y muchas veces tienen que recurrir a ciertas cosas porque no comprenden qué es lo que está sucediendo. A las cosas que se recurren, que a veces son la psiquiatría, la psicología, muchas veces aprenden a la ciencia, muchas veces al cultismo, al turamerismo, al turería, por lo que dan muchas cosas, las cuales son relegadas a la palabra de Dios, que en esta noche para nosotros después van en el cielo. Queríamos ver un poco antes de entrar en profundidad en la palabra acerca de los acontecimientos que están a la vista. Usted ha visto los desastres grandes que han dejado los climas, las manifestaciones naturales. Amén. Estamos unidos, yo creo que todos son realmente sensibles a lo que ocurre el daño, el efecto de las muertes y de tantas cosas que han sucedido en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Estamos viendo acerca de, no solamente de los montos, de la calle, de los montos, estamos viendo no solamente acerca de enfermedades terminales surgiendo cada día más que nos da más con la ciencia, descubre un remedio para tal enfermedad, subió otra y eso no se puede parar. Estamos viendo también criticados, no solamente a nivel personal, familiar, emocional, estamos viendo un cumplimiento, ya que está escrito en la palabra, pero también estamos viendo que estas cosas tienen un porqué y un paraqué. Amén, amén. 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 una base muy fuerte, dice, bueno, pues ya no es para que no pueda tratar un psicólogo, si no lo pueda tratar a una especialista, a un psiquiatra, hay un padre diciendo, no puedo tener, no puedo salir adelante conmigo, mi hija. Hay otros que realmente tienen otros problemas. Pero siempre están viendo que es una causa natural. En el resto de esta idea, por lo que Dios dice, que la lucha no es contratable, es que no es contratable, es que no es contratable, que nadie, los guardadores, de la tierra, principales, de la tierra, vueltas espirituales. En primer lugar están los principados. Y nos comentamos que los principados, algunos han de principados, como el príncipe, hablan de la jerarquía, de lugar alto. La Biblia dice que el diablo iba a montar, va a estar y destruir. Para ser propósito de destruir. Gran parte del mundo está gobernado por demonios y espíritus y mundos. Hay principados que están gobernando París, se encargan de extracionar la verdad, se encargan de destruir, de ir en contra de lo establecido, hoy por hoy, se expandir en muchos países que han llegado hasta el país de Argentina, en el casamiento de hombres, de hombres, mujeres. Hoy podemos ver que el comienzo de la escuela en otro lugar, iglesia, donde las mismas congregaciones, los pastores, que nos permiten, porque hay iglesias donde se permite, ya saliendo en promociones, más pastores que afirman que tienen el mismo problema, ellos también son de la misma manera que el pueblo. Tuve que ver una triste, quizás mirada cerca del uso y del abuso de la patata de Dios, dos hombres, llamando, entre comillas, pastores, hombres, casados, y llevando una iglesia adelante. Y no es una iglesia como la no localizada de la minoría, es una iglesia de 400, 300 personas. Por eso usted nunca mire, realmente la cantidad, la cantidad no va a ser la manifestación de la presencia de Dios, ni alguien que la verdad sea establecida, sino la salida de cosas. Amén, sí, Señor. Muy bien, Señor. Estas cosas están sucediendo en el mundo de ustedes. Amén. Y esto están viniendo con más fuerza al mundo, están viniendo con más fuerza a nuestro país también. Es por eso que estos espíritus, los demonios, como dice el libro de Daniel, el capítulo 10, que Daniel oraba, y se propuso su corazón a ir a orar para que Dios pudiera escucharle, porque él venía el dolor, la tristeza del mundo, del país. Y dice que el ángel, allí el príncipe, dice que vino a él y le dijo que ese sí no vino a su oración. El día que ese está mucho en su corazón fue un vino a su oración. Y al causa de su clamor fue respondida su oración. Además que se detuvo por un tiempo, porque hay alguien que se busco. Y dice claramente que el príncipe de Persegén sea un gusto para que yo, para la oración, para que no se encontre esta oración. El príncipe de Persegén representa al príncipe de este mundo. Amén. La Biblia dice que el diablo, Beniceú, sí, príncipe de los demonios, es el principal, es el encargado de poder organizar un movimiento masivo general global para destruir. Él nunca está en el centro rural. Esos son principados, esos principados es, y algunos allegados a él. Pero también hay espíritus demonios que dicen no son principados potestados, los potestados son los que están en cierta jurisdicción, los que tienen una energía, una autoridad para dominar. Esos están para poder fomentar, para poder fortalecer, para deshantar demonios, gritar ciudades, gritar pueblos, la idolatría, la chicería, la adultez, la publicación, el alcoholismo, la droga, todo es algo, un movimiento para destruir masivamente, no solo en la parte del hombre, sino también en la familia, en la visión, en el pleito, en la contienda, pero también, también la naturaleza es levantar, porque uno dice, Dios, Dios no quiere el mal, el hombre y la mujer, esto no es provocar, lo que se levanta, es muchas veces manifestación, ¿sí?, en las cuales, los climas, son un movimiento para destruir, alabar los enemigos, pero también no son los principales, los deshantarles, sino gobernadores, de las tinieblas, ¿sí?, ellos están puestos directamente, también, para poder manifestarse, ¿sí?, en cada punto, desafiado, para ir a llevar, lo que está organizado, para destruir, es el dolor del dictador, que, en una noche, venía que el predicar, y había una multitud, enorme, esperando, y un mensaje, de la palabra de Dios, y él tuvo una revelación, del infierno, y en ese momento, dice que, cuando estaba, oye, que ya es un anciano, se llama Javier de Puerta, es un evangelista, lleno del Espíritu Santo, muy usado por el Señor, y dice que el dictador, se estaba orando, en el primer día, de ayuno, y tuvo una, una visión, de una revelación de Dios, y había un lugar, donde se prendieron, los demonios, y con jerarquías, tratando de parar, no sólo, el mundo, como va a estar, sino también, parar, este pueblo, porque él fue a un país, y, y, directamente fue, a un pueblo, a una ciudad, de ese país, y entró a ese país, y va a recorrer, todos los ciudadanos, y dijo, ¿cómo iba a ser, para pagar esta campaña? porque, había mucha gente, que, que se iba a salvar, mucha gente, que se iba a convertir, mucha gente, que iba a dejar el pecado, la maldad, y, iba a desmuchar, la propuesta de maldad, y, y le quedaba poco tiempo, para poder, tener posición, de muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, y decían, ¿cómo podemos hacer? Dice que, en una de las charlas, los voy a resumir, cada uno, a otro opinión, y decía, bueno, si le decimos, si le decimos a la gente, que la palabra de Dios, es verdad, si la palabra de Dios, es una mentira, que, la palabra de Dios, es inventada por los hombres, y otro dice, no, pero la, la gente ya sabe eso, lo hemos hecho también, pero la gente sabe, no, ellos saben bien, no se les puede, de esa manera, entonces, siguieron buscando, y dijeron, si le decimos que realmente, bueno, que, que realmente, bueno, la religión, la verdad, es esta, el otro, hay hombres que están llenos de Dios, y, y saben bien, que cuando habla, la gente lo escucha, y saben que se convierten, porque, les cambia el pensamiento, porque tienen autoridad, de Dios, porque tienen conciencia de Dios, entonces, dice, hubo un momento, el silencio, se levantó alguien, y dijo, hay algo que podemos decir, y le dice, ¿qué? Vamos a decirle, hoy no, mañana, como hoy no, mañana, si, dice, lo bueno que sería, que dejamos, es que, cuando, le van a invitar, la compañía, cuando le inviten, a Dios, cuando vayan a invitar, que le diga, hoy no podemos ir, mañana, entonces, le venimos con, con todo, aquellas cosas, a su mente, y le traemos, cosas, que tengan personales, económicas, familiares, y que le traigamos, digamos que, tienen que ir, a los jóvenes, le traigamos, que tienen que ir al baile, que cuando sean, un poquito más viejos, cuando ya, dejen, se casen un poco de la vida, que le firman a mí, y le digamos a los otros, que tienen que trabajar, que tienen que, eh, que ir a su casa, traigamosle a la mente, al corazón de la persona, y cuando, vengan a la vida, entonces, no van a estar, no van a querer, bueno, ahí es como una dirección, el predicador, de como la adicional, para comprar todo el momento, y la ley, aleluya, pero también, le quiero poner la palabra, que el palabra le dijo a Moisés, le dijo, de la vida, mi cuerpo, hoy no, mañana, quiero estar con esa palabra, para poder, compartir con ustedes, este mensaje, porque estas son muchas, de las cosas, que tenemos hoy en día, hoy no, más tarde, después, otro día, mañana, y siempre dejamos, en el segundo lugar, lo que tiene que ser, el primer lugar, amén, Señor, diga conmigo, muchas veces, muchas veces, dejamos, en el segundo lugar, lo que tiene que ser, lo que tiene que ser, en primer lugar, este pasaje, suena, o se puede escuchar, muy fuerte, acerca, de, el espíritu y mundo, que sale de la persona, cuando la vida, habla del espíritu, hay una forma, del espíritu y la síntu, habla del espíritu de Dios, cuando habla del minúscula, habla del espíritu, del hombre, del espíritu y el mundo, en este caso, no está hablando del espíritu, cuando sale del espíritu, está hablando del espíritu y el mundo, las huestes espirituales, son los que, se mueren a la iglesia celeste, al final del 17, 6, 10, a 12 años, huestes espirituales de matar, son los espíritus, que trabajan, y escuchen bien, son los que trabajan, para el multismo, de chicería, brujería, los que se mueven en las casas, los que hacen ruido, los que realmente, a muchos les aparece, entre los sueños, los que estiran el pantalón, los que le dan, medias, de noche, esos son espíritus, no son potestados y principados, son espíritus y mundos, los que provocan a la enfermedad, porque está en enfermedad, aquello que se puede detectar en el cuerpo, pero es alimentado, es alimentado por un mismo demonio, en la enfermedad. Porque hay enfermedades que puede ser tratada por un mes, porque hay enfermedades que no se salen. Amén. Amén. Y todo lo que se moviliza, puede detectar, son los que realmente, causan, tortos, tortos, perdón, perturbación, son aquellos que, causan, división, los que realmente, trabajan en el alcoholismo, que es lo que viene, una tentación, que viene, para poder entrar. cuando es el Espíritu Santo, cuando de nosotros, aquí no está hablando de hombre natural, está hablando de los creyentes, los cristianos, que no le vivimos, aquellos que realmente, tuvieron un momento, una vida desordenada, trastornada, cuando eran alcólogos, cuando tenían vicios, a dudas de vicios, cuando realmente, tenían problemas, problemas de depresión, de tristeza, de angústia. La depresión, no es simplemente, un estado emocional, es un espíritu inmunto, que está dentro del corazón. Hay pocos depresivos, y está la depresión, y la depresión no sale, de personas. Son aquellas cosas, que tal vez, el espíritu suicidio, lo invita, lo está mirando, a quitarse la vida. De estas cosas, las personas no salen, al menos que el Señor, los salen, al menos que el Señor, los salen. Pero ¿sale cuántos de nosotros, hemos vivido, esta experiencia amada? Muchos de los que estamos aquí, tenemos vividos, perdidos personales, individuales. Y creemos, con todo nuestro corazón, que estuvimos libres, porque el Señor, ha existido, nuestra vida, aquellos que hemos atormentado, hemos matado. Algunos felices. Amén. Diga Dios, Dios. Debe, aplausos al Señor. A todos los que estamos felices, en el año, porque las personas, que fueron libres. Aleluya. Gloria a Dios. La glasa queda limpia, nos hemos dedicado, porque ellos saben bien, que nosotros somos, porque le damos por Dios, como casa de Dios, por la tradición del templo, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dentro nuestro, Dios usa su Espíritu Santo. Amén. 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 Somos, casa de Dios. Nuestro hermano, que ellos, dejan, que yo no lo digo específicamente, se van, cuando el Espíritu Mundo sale, voy a libertar a la persona, sale y se va. Anda por lugares, dice, secos, sí, lugares donde realmente, no puede responsar. Por eso usted va a ver, que los Espíritu Mundo, que están enviados, las huestes espirituales, ellos tienen que estar en cuerpo, las huestes, que están en los árabes, sí, los que realmente están dirigiendo, sí, son los que organizan, son los que organizan, los que están en la espiritual. Pero los Espíritu Mundo, sí, los que realmente se mueven, necesitan un lugar, para manifestarse. Entonces usted va a ver, que en un pasaje dice, que el Señor liberta a un demoniado, ¿sí? Cuando el demoniado, los demonios a que hablan, dice el Señor, cuántos demonios había, y su lección. Las lecciones, se empezaban, las lecciones allí en Román, los soldados romanos, que tenían, mayormente, dos mil, para el río, se podían decir, esto quiere decir, que había una cantidad, enorme del Espíritu, en el cuerpo de la persona. Y a Dios. Y dice que cuando salieron, le pidieron a la Señor de Dios, que le dejara, entrar, en los cerros. En los cerros. Amén. Entonces necesitaban, poder tomar, un cuerpo, para poder, sentirse, tranquilos. Amén. Por eso es que no podían, ser perdido del Espíritu, que salió, del cuerpo de la persona. anda por una de secos, pero también dice que vuelve, no vuelve consciente. Tienes que ver a mí, hay una Biblia, dice que vuelve, y linda el universo. Y ve que la casa está, barriga, la casa está limpia, entonces va, y trae que el Espíritu más o menos. Así es que le digo. Amén. Si no usted no puede encontrar, adentro, con Mateo 2, 23, para que vea finalmente, va a comunicar, con su Espíritu, pero después que vuelve, él viene a mirar, y él es conmigo, viene, viene, a mirar. Amirad. Y a usted parece, quiero dar un ejemplo, acerca de, usurpar, de tomar, poseer. Toda persona, que no le conozco de algo, toma algo, que no le bebe, ¿sí? Después de este desalojado, se acostumbró tanto a ser igual, que siempre va a estar mirando ese lugar. Esto es una actitud, un ejemplo de la vida, para mostrar, la actitud, la actividad, diagógica. El Espíritu siempre, el mundo que salió, está mirando, cómo está la casa, voy a decir, estoy hablando, a lo que son casa de Dios. Los Espíritus también, cómo están acá. Y cuando realmente, ellos van y buscan, y saben cómo es, aquí hay algo muy importante, de prestar atención, por favor. Si uno pierda y dice, yo soy hijo de Dios, y ya se terminó todo en la siguiente socialidad espiritual. Amén. Gloria a Dios. Es una lucha de ir a vivir. Señor. Es una lucha de limpieza, de purificación, de consagración. Amén. El Señor nos dio a todos el fin y el mundo que ya estaba en esta vida. Amén. Amén. Usted no hace que no solamente cada uno, había una persona que estaba en el fuego, y estaba en el fútbol, y por la boca, y tomaba, inclusive iba y llamaba cosas que tenían temperatura, quería que pasen, y dice que el Señor no le dio el espíritu y salió. Es un espíritu de tormento. Amén. Amén. El espíritu de la mente salió pura. Usted va a leer la tinta, pasada, y no te habla claramente acerca de eso. ¿Cuántas personas son esclavas de esto? Que no pueden decir, se sienten dominadas, se sienten realmente que están bajo esa autoridad, que no tienen su mente y su corazón. Prometen salir de eso, pero no pueden. Tratan de decir que van a cambiar, pero no vuelven. Porque eso es un gobierno. La Biblia dice que aquellos que somos vecinos nos convertimos en esclavos. Y eso que ofrece va a ser amo y señor de nosotros. Amén. Somos esclavos. cuando el espíritu mundo vuelve, ve la casa, cómo está la casa. Pero aquí, allá, la casa está vacía, está arriba, pero allá, ¿por qué razón vuelve y dice vamos a buscar? porque está previsión, previsión, abrir la puerta y un lugar está preparada para luchar de nuevo. ¿Cuándo es eso? Cuando realmente el cristiano unir la vida, no ora, no lee la línea, no tiene como miedo a Dios, no busca de Dios. Cuando un cristiano dejó y su lámpara es el cuerpo, ¿sí? Cuando realmente el corazón dejó de llenar de luz, la línea dice que los ojos son la lámpara, ¿sí? El cuerpo. Si tus ojos vuelan, tu cuerpo, tu lámpara estará llenando de luz. Amén. Se nos armaron que la tiniega de tu corazón. Amén. Cuando dejó de llenar las cosas del Señor y dejó de llenar, las cosas espirituales, comienza a convertirse en tiniega en su corazón. Enseña. Está siendo preparado el cerebro, el lugar de ese lado de los espíritus son la búsqueda detrás del pecado. Amén. Con el cristiano y el que está su peligro, también lugar a los que cometen. Amén. Es cuando realmente uno está dispuesto para ser afectado, cuando uno le da ninguna cosa que va tomando su parte. Hay personas que me dijeron, me dijo una verdad y me dijeron que ella lo mantiene porque después de irse, vuelve loco, peor, se puede. Claro, no es del Dios la persona. Es que es así. Amén. La persona que dejó una vez conoce a Cristo, se dijo, no más, no hubieras conocido. Amén. Cuando uno no conoce la libertad, cuando es desamistado, hay personas que natural, hay personas que, por ejemplo, en el mundo, es natural que realmente estén viviendo una situación. Es normal. Le da lo mismo matar a alguien y lo toman como natural. Eso no es natural. Está lo que es malo por alguien. Lo dice la Biblia, que cuando es de Espíritu, vive y ve cómo está la casa. Ayer, ayer, es como está la casa. Pues yo quería tomar y tener más inicio acerca de lo importante de que prestemos atención, de que tomemos el ejemplo, que podamos realmente no tomar el poco, como dice Hebreo, una salvación tan grande. Porque eso es que somos los motivados a la Iglesia en los estudios, en la lectura de la palabra, ¿por qué hacemos cadenas de oración en uno? ¿Por qué decimos la Iglesia públicamente cuando tendría que ser privada y profesional? ¿Por qué hacemos? Porque el mundo y aún así ora cuando se hable compromisos de la educación y aún así se compromete en la oración porque no ora en su casa, no ayuda. Y muchas veces uno lo vive en el Señor y en el hombre y se ora y sale libre, y sale contento, sale con paz, sale con paz de la Iglesia y vuelve a visitar. pero después mantiene qué le pasa. Están peores, se le conocen, le ocurren cosas, no saben qué hacer. Y empiezan a ver manifestaciones en su vida, en su hogar, en su familia. Las cosas van para atrás. Empiezan a ver cómo los demonios se pasean continuamente por el hogar. no lo ven visiblemente, físicamente no lo ven, pero ven la obra, la actividad, ven cómo realmente empiezan a suceder cosas. Acá tiene un caso, por ejemplo, tiene cosas atrás, una hermana, un hijo y la verdad, su niña, ¿sí? Realmente hablaba con alguien, le decía que había una niña, o había alguien, alguien, pero no le escribiese. ¿Quién es? Le decía que le invitaba a jugar, le hablaba con él, esto parece locura. Nosotros tuvimos un caso que cuando llegamos con mi esposa no teníamos todavía, creo que todavía estaba en la vida, ¿no? Tuvimos a Gael que estuvimos creando hija de mi hermano, cuando ella nace, muere su mamá y empezamos a criar. Yo me acuerdo que realmente en una noche estábamos en una casita cuando empezamos y ella miró y me dice que la llamaba, que le digo ¿Quién le llama? Hay alguien ahí, todo. Hace ahí un chico que le llama. Y yo fui el de aquí que era un demonio que estaba ahí. Entonces fue un morado y se trató. Hay mucho que cumplir con la ciudad, el mar, la gente. Pero cuando empezamos a tener una actividad espiritual todo se empieza a limpiar de nuestro hogar. Amén. Cuando empezamos a activar la actividad se empieza a limpiar de nuestro hogar. Amén. Se queda poco tiempo todo lo que tiene que ver con ocultismo, ropa, alconismo, el pleito y todas esas cosas. Pero tenemos que empezar a tener actividades espirituales. Amén. Se llama la oración, se llama la oración de Dios, a la comunión del Espíritu Santo, ser lleno de Dios que al fin no ser lleno de la postura del mundo sino ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Se le hagan la mente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay un paso importante para el chico de Dios y la cosa es conocer al Cristo y otra cosa es el paso a seguir. El paso a seguir es que serás lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El libro de los hechos dice, capítulo 2, como dijo el Señor en el capítulo 1, 9, del libro de los hechos, y recibiréis poder cuando haya sido sobre vosotros el Espíritu Santo y le estaréis testigos. La iglesia de la pinta, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo tiene que ser realmente renovado y tiene que vivir su vida para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Los que no han sido ocupados tienen que estar con intensidad, con arrepentimiento, con profundidad, tercero de Dios. Amén. Por el cuerpo de Dios. Gloria a Dios. Esto no es religión, esto no es humanismo, esto es el Espíritu Santo y cuerpo. Eso no. No se le hagan con la tierra, ni con la humanidad, pero es con el poder que recibe y cruzando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo igual que en maracas los santos, los santos, los santos y el pueblo debe estar viviendo un nivel. Estamos juntos como un grupo que estados juntos para ser de la tierra y no estaría con la tierra del mundo y el talento de nuestro Señor. Poder en el miedo que nadie vive más que una fuerza. Es una explosión y cuando usted escribe algo fuerte, el diablo le queda todo tiempo con las tentaciones porque no va a estar corriendo usted si no va a caer a usted fuera, los hermanos que el diablo no va a caer a fuego no lo va a agarrar y lo va a tener ahí en comprensión y en mentiras tenemos que vivir una vida que quiera victoria tenemos que vivir una vida que quiera victoria tenemos que disfrutar del poder de Dios, de las relaciones del cuerpo de Dios, que quiera la vida que hay en verdad a nuestros corazones cuando la tengo la mano no tenemos que perder el diablo porque estamos más tan abusivos que es lo que vamos a decir con Dios ¡Aquí vamos a estar vivo! Me venía a la mente ya porque me decía el escrito que a través de algo que pasó hace muchos años me tenía acordado de los tiempos de su muerte y me dijo que a la madre encontrara esto y él sabía por qué yo recuerdo que cuando era un cifo en casa estaba un salinado un día una mujer pasó por ahí y venía con unas bolsas venía con unas cositas se paró la puerta de casa y estamos ahí y le pidió Señor por favor que me dejo ven con unas cositas y le pidió como están no sé yo dónde están pero hay un paso de agua solo pide un paso de agua al Señor y le pido también un momento para descansar por favor vengan descansando a ti voy a recordar todo lo que tiene que ir muy bien sigue el compás y por favor pasó y luego la señora empezó a bueno se le pido agua inclusive no a las solas a descansar sino que también me dijo nada de ser de los pies una nervosa con los pies para descansar sus pies se le dio algo de comer nosotros éramos chicos teníamos que era un lugar pecado y no teníamos mucho para nosotros pero se había dudado que la tarde ya eso pasó después de venir ya de las 5, 6, 7 de la tarde la señora estaba ahí y no seguía a la señora ella andaba muy bien tenía que decir una forma dulce de hablar una persona que no 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 transmitía algo para decir esta persona que está bien después nos estamos hablando en un costado para decir así que hacer si chavo no decide si va mi madre dijo no está mal si le diga que va a la señora vamos a manejar a que está el señor y que mañana se va así bueno era la gloria que tenía de la noche y no sé luego otra cosa que le dije el señor por favor es que el señor y que mañana se va puede ir a ver entonces le empezó que no puede modificar el señor es que no puede tener la actitud dijo no prevene la la paz que le to mamá se prevene acá ahí tiene maldito no tenemos que hablar pero vamos a compartir pues y si no perdí pero cuando la mañana se levantó pero otras cosas como porque la paz como antes bueno se volvió y la comió así ya que pues el día que mi papá era trabajar y se iba a estar valentos y empezó a tener actitudes y empezó a tener actitudes de irse tomando cosas lugares espacio en el local y ya empezó a tener un concepto y ya pasó ese día y mi papá tuvo que accionar pero pasó ese día como que ya sabía más si quiere que lo pido porque ya sabía de todo lo que sí que se puede eso no puede eso no puede eso no puede entonces la persona reaccionó a lo que era la cosa en ese momento cuando estaba dormido una persona una persona que estaba con el Espíritu que dice se no él evitó él no evitó él evitó y con el enfermo a mi corazón y con el enfermo y en el pensamiento y le decía que era esto que era lo otro después de haber ocurrido las cosas que fueron ocurridas se tuvo que se fue pero nos quedó la sensación y nos quedó algo ¿sí? que alguien evitó y quizás nosotros le dimos cuando tendríamos que no haberle dado lugar amén a veces algo muy sutil que viene disfrazado disfrazado que no es la verdad una verdad es una verdad no es una verdad el diablo significa como ángel que no habla como ángel pero no es ángel se muestra como ángel pero no es ángel el no ha tiempo significa cerrar puertas el no ha tiempo no previsir cosas el primer momento que se va a ayudar entra ¿y qué ocurre? una vez que se instale es difícil sacar y tiene que esperar como vino mi padre y sacar la fuerza de la persona y la persona aún en la regresiva viene a cerrar nosotros no podemos ya es que lo prometo entra y seña nuestro Dios si él saca los imazones los que han invadido el territorio el lugar que me responde porque si ellos somos de Dios gloria a Dios amén usted es uno de Dios amén si la gente ha disfrutado algo en el lugar porque un chacero no estaba con el dominio de algo que sabe que estábamos un dominio bien probado y es el momento donde hay que ir de traducción y sacar todo ese tal porque usted es un criado para hacer un tesoro y la gloria de Dios amén sí señor amén amén pero todo bien ¿por qué empezó todo? porque vio que la casa estaba descuidada no estaba cuidando de la iglesia no estaba cuidando el orden que había estado viviendo señor no estaba cuidando de lo que Dios había puesto en nuestra vida cuando descuidamos todo eso quizá no sucede en el nieve pero eso va sucediendo va sucediendo no se puede escribir en comunión con Dios no se puede vivir sin oración a tu lo dice yo no quiero morar pero como puede hablar de la iglesia como puede hablar con el esposo de los hijos como puede hablar con el pariente como se puede hablar con el antiguo en el mismo hablar con Dios porque hablar es hablar con Dios y dejar con todo el mundo y hablar con Dios para entender que no quiere tener comunión no quiere tener nación con Dios porque cuando uno quiere tener comunión habla cuando uno quiere tener relación con los demás habla pero cuando uno habla con Dios porque no quiere con Dios en Goda viene un momento viene un momento ya no mañana porque querido que acuerda de esta palabra nosotros siempre decimos después más tarde ¿cuándo vas a orar? ¿cuándo vas a orar? bueno, empezamos con el año esta semana la de el otro mañana quizás voy a empezar a vacinar el otro día voy a empezar a vacinar ¿cómo no? mañana 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 el tiempo mañana el tiempo mañana viene la derecha feliz semana la voz hoy el sábado y todos los dejamos para mañana, pero puede ser de mañana junto a ustedes, también ya viste, no se les paga mañana lo que hoy pueden hacer. Hoy, 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 a ver, cuando se pide la reunión, tú terminas tu vida sin igual, cuando se pide la reunión, tú terminas tu vida sin igual, tienes que tomar este 5 minutos y es típico abajo, pero todo un minuto, todo, 5 minutos, 10 minutos y envuelve todo allí lo que quieres de la vida y encierra de tu corazón en un pieza y llora al Padre lo que el resto y eso le contestará al público, comienza a hablar, comienza a buscar el Dios, comienza a poder ver, como el agente podemos ver tantas cosas y no podemos ver la palabra de Dios, que luta en nuestro corazón, que luta en nuestra alma, porque tenemos tantas cosas que nos invitan, no, no traen la reunión, porque el ojo dice, pero le digo que canta, lo que es Asia, contigo me está haciendo, pero muchas veces para ver la palabra de Dios, para ver las cosas altas de Dios, tenemos que almancio, no podemos concentrarnos, pero que lo podemos concentrar para ver la palabra de Dios, para ver la palabra de Dios, para ver la palabra de Dios, tenemos que vivir cuidándonos, porque no solamente va a servir el Dios, el Espíritu, sino que hay un trabajo continuo que nos guarda a mantener firme la vida que quieras que les necesita, consagración, consagración que implica apartarte de todo y poder dedicarse al Señor, dedicarse nuevamente de una similidad exterior, dedicarse que implica apartarte emocional, fundamentalmente de las cosas de este mundo, mientras yo hago lo que hay aquí, mientras yo estoy ligando a cosas de la olea, siempre me voy a estar mirando hacia abajo, con los de los felices puestos los dos hasta la cima, donde está Cristo, y nuestras vidas están dominadas con Él, tenemos que ligar, Fernando perfecto, de la toda la adoración que Cristo Jesús, de lucho de las caídas, muchos de las debilidades que nos llevan a cargos, esto que lo tenemos puesto, nuestros ojos con Él, Señor, por eso nosotros tenemos cuidado, debemos cuidar, de la mente que te dan a mirar lo que hay de Dios, porque el diablo no se nos prenda con etiquetas, ni tampoco con credenciales, ni tampoco con identifizaciones, ni tampoco con cuánto haces el objeto del Estado, ni tampoco cuánto realmente estamos trabajando en la iglesia, el diablo sabe muy bien, y Él conoce lo que tiene la vida espiritual, lo que ama a Dios, lo que realmente se le da a la fecha de Dios, lo que está a mirar delante de Dios, lo que denuncia en el pecado de la mentira, y esto no va a sumar el diablo para consagrarse al Señor, esto está en la victoria, hay muchas cosas que tienen que cambiar, me voy a dar la cocina, pero están en la corte, por lo que el diablo vence, es porque realmente tenemos que darse al Señor, porque hay mucho que lo que tiene que ser Dios en el diablo, y no tiene que ser con nosotros con el corazón, que no es una cosa que está asimilada, ni con la coche, y no tiene que ser con nosotros con el diablo, y no se le da a la comunión, todo el tiempo, no podría estar del diablo, algunos dicen por qué la de Dios, porque hay muchos que no tienen con Dios, porque le cuidan, porque si muchos de ustedes, ameluyo, tuvieran una actitud, con la vida de Dios, tuvieran una actitud de esta manera, de esta forma, estoy seguro, que el Espíritu Santo nos va a dar de esta manera, que no le teman el fuego para los demás, para alejar, a unir al beneficio, que no le siga el poder de Dios, aquí le siga la gracia de Dios, no lo que sea mejor, no lo que sea mejor, sino porque estamos que la estamos invitando, no lo que sea, queremos dar de mi Señor, a que vamos dar de mi Señor, queremos dar de tu nombre Señor. Aleluya, Dios que Dios, para cerrar el mensaje, hermanos, para cerrar esta parte. Muchas veces, no es que nosotros queremos, ocupar el espíritu, no es que la que se llama, importa lo que sea, nunca haga usted, nunca haga confinamiento, nunca haga dice nada, usted inaugurar a Dios, haya aquí dos mil, quinientos, cientos, cientos, cincuenta, treinta, veinte, diez, y, ¡uh! Usted debe ganar a Dios, porque es cierto que el cielo se va a abrir para usted, y yo mismo va a caer, y usted no quiere vivir a la vida que diría que opcionalmente es por lo que va, sino por usted. Usted tiene que ganar la historia de su vida personal, de su vida económica, de su vida. Amén. Usted, 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 por eso cuando nosotros decimos, hermanos, vamos a hacer carreras que han premiado. ¿Por qué? Porque toda actitud, actividad, no va a llevar a demás a una vida rica del Señor. No vamos a hacer la educación, sea el primero, a noche. Pero no fue eso, porque el trabajo importa, a un cansado cuántas veces hizo a él, cuántas veces realmente estuvo desacregida por un material, un rango, quizás estuvo despierto. Esto nos hace todo el día, ahora dos, una vez por semana, ahora dos. Muchas veces, cuando tenemos que sacrificarnos por algo, nos sacrificamos, cuenta lo que fue. Amén. Porque lo hacemos de verdad, y no pedimos las consecuencias, tenemos que dejar dejarnos, después de que la verdad caminamos, no fue Dios, se van a decir, métete, la fe no razonar, la fe no es pensar, la fe es actuar. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a hacer eso, yo le dije a una hermana que vino antes de estar la reunión, me dijo, me dijo, pastor, yo traje algo porque tengo alguien que hay algo que le está aproximando a tener que quitar la vida, se quiere quitar la vida. ¿Cuántas personas han hecho eso? Eso no es normal, no es lógico, es algo que está actuando aquí. Y hoy en esta noche vamos a orar, y yo creo en la revelación y en la manifestación del poder de ellos. Amén. 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 Gloria a Dios, la febrilla que son para que el Cifro de Dios se encuentre, para que el Cifro de Dios usted va a sacrificar. Yo digo, María del Fundo había dormido, los platos nos estaban sintiendo, no sé que hemos pasado con 17 días a los locos, no es que creemos los cuentos de antiguos riesgos o de 10 que vienen y cuentan acerca de costumbres, de visiones de antaño, que estamos diciendo la verdad, hay animales que son poseídos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted, el que está pisándose el perreo, toma la planta de otro pie, que el Cifra será merecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Mucho dicen que los jóvenes no pueden perder esta actitud, que los jóvenes no pueden quedar en matrimonio realmente puros, que muchos dicen que esto es una mentira las propagandas, todos tienen una propagandas que tradice y dice fraco de felicidad da el ver que la felicidad no existe todo esto que viene para llevar a la mente es un consumo para la gente, aún los cristianos porque hasta los cristianos creen que no se puede estar feliz en la gente, claro que se puede estar feliz no hemos descubierto la parte de nosotros de nosotros felices tenemos la ayuda de Dios que en el Espíritu, seguramente somos felices el diablo no nos ahorrará ni nos ahorita nada los recursos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, somos libres del pecado, somos libres para la gloria de Dios, que están los otros para los que están en el mundo todos los cristianos, todos los cristianos por nosotros, siempre los dos alegría, la palabra de Dios que te dio a mí para los que están en el mundo nosotros vamos a hacer nada, el Dios vamos a hacer nada, vamos a hacer nada 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 por un camino de gran pero con quien está tan luchando la palabra de Dios libre que en el vivo de Trato de Los Ríos se va a hacer nada ¡Lancada a la bandera! ¡Lancada a la bandera! Aplausos Nosotros vamos a salvar con esas personas que están aquí sino no están en esta noche con el tiempo que llegamos a partir de esta noche en el libro Tiene que cambiar la dirección de lo que está querido Si tú lo quieres déjate decir que tú eres cuando se me mueren las cosas el día que se cumpla esto más adelante no tejes para que no tejes para que no lo amamos hoy es el día Yo le digo esto a los jóvenes muchas veces y que no tengo la dirección El Señor es como ese día que no lo amamos y que se santifica esta mañana por su manera de llegar a la luz que estaba diciendo que es algo responsable yo le he dado a la luz ¿sabe? que cosa la necesidad no sabe lo que nos dibica no sabe lo que nos dibica no sabe lo que nos dibica ama Su ciudad ama Nubal ama a Jesús ama a sus hijos ama a su tierra ama a tu familia, ama a lo que tienes, no luches con tu fuerza, no luches con tu capacidad, luchas por lo que tú quieras. Para eso es que estás libres de lo que hemos tenido en el pecado, como libres de lo que hemos tenido en el pecado, como ser libres de los cristãos, la sangre de Cristo en los límites de la palabra. Amén. Cuando caminemos, no digo que se termine ahora, es un principio real. Y que comienza ahora la perfección. Él lo atreverá haciendo cosas. Y ya veremos dos cosas que nos lo hacen. Una, somos libres. Amén. Dos, que ya es el Señor cuando nos vive. Amén. 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 Trabajar como quien tiene en tu salud. Pero estar preparado como quien viene hoy. Amén. Estar preparado como quien viene hoy. Amén. Y estar trabajando como quien viene aquí, en muchos años. Amén. Gloria a Dios. Yo, andré. Yo, andré. Y creemos con todo nuestro corazón. Si muchos se levantan de este chính y esta mentalidad. Muchas personas que vienen destruidos, cansados, asustiados, maltratados, golpeados. Para medir al編 a en todas las vidas. Aleluya. Personas que vengan a hacer cosas que tienen que acogiar su vida para hacer vivir. Y lo que estamos aquí, muy poco, en un poco tiempo, tendremos que poder estar en las chicas, porque como el mundo del mundo del mundo, y tendremos que tener en las chicas que están en las chicas, que están en las chicas, porque el mundo del mundo del mundo, que van a vivir, porque hay muchos, muchos, que están en el mundo del mundo del mundo. Muchos que hay aquí, y que hoy a día no hay un futuro. No hay un futuro, gente confundida, transformada en tu mente, pero fuiste llamado y fuimos llamados por el Señor, para hacer, encarar transmisiones en el momento de Dios, para que Dios nos acompañe. ¿Puedes decir tu punta de pie en esta noche y va a buscar?